Te he andado buscando, Iron Gallina. Ay, capa amarilla, tú nunca me buscaste y yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo. Adiós. Yo sigo para la matización. Dame, dame, voy a cambiar el amor. Hola, no, no, no. A ver, voy a hacer una novela. Hola, lagartijol. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. U, ah, u, ah. Yo soy el mejor ator de. A ver, me voy para aquí y la pasillo haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, Caco Loco. ¡Yale! Ese sí fue el alejísimo. ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá. Yo mejor le voy a buscar para acá. Ah, pero mírala ahí, Caco Loco. ¡Yale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una nave espacial. Yo me voy a jugar para allí. ¡Dale, va! Déjame llevar este pedacito de leña, mami. Para que no me joden, 30 días. ¿Se vuelve? ¡Buenos socios! ¡Buenos! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia nave. Sí, sí, ya lo sabemos. A nadie le importa. Ese es envidioso, Iron Gallina. ¡Ey, dale! ¡Ese no es, amiguito Maquilio! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! Amiguito Maquilio, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! ¡Aquí juegando con mis dos muñequitos! ¡Ey, dale, amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! Ese me lo dieron a Navidad y ese me lo regalaron en el reino. ¡No, amiguito! Los muñequitos no. Esa cosita es lo que está en el tronco. ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito, una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¡Claro, amiguito, que yo sé lo que es eso! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura y yo la cogí para jugar! ¡No, amiguito! ¡Ese no es una basura! ¡Ese se llama Dispano, Edpo! ¡Qué idioma, amiguito! ¡Qué nombre más bacano! ¡Le pusiste mi nave espacial! Dispano, Edpo se va a llamar ahora. Amiguito, no. ¡Ese no es una nave espacial! ¡Ese se usa para escuchar música! ¡Mira, con mentirosos! ¡Ahora dónde está la música! ¡Yo no la escucho! ¡Este ni sabe lo que es eso! Tú verás la engañada que le igualas. ¡Ah, míralo allá! Amiguito, mira esta nave espacial que también yo me encontré allí. ¡Yala, amiguito! ¡Esa nave espacial sí es grande! Sí, la misma es mejor que la tuya. Amiguito, yo sé que tú no vas a querer. Es que, amiguito, que yo no voy a querer. Te cambia mi nave espacial y pues la tuya es que más mejor. ¡Ay, ñiño, tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito! Que yo no te quiero engañar. Te guarda mi nave espacial y hay un gallino. Ya ves, vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras. ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave espacial es más grande! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? Esto de infono y esto yo lo voy a vender en 20 mil. ¡Engaña más chico!